Hola, yo soy Edilberto Ortiz Valencia, más conocido en el Poli como el Profe Beto. Yo estoy vinculado al Poli desde hace seis años con la dirección de este taller de arte. Prácticamente es el sitio que necesitan para que estén felices y contentos y disfruten de cuál es la magia del arte. Aquí es donde la desarrollamos con toda libertad. Realmente yo pinto desde hace toda la vida, desde niño. Desde los cuatro años comencé a hacer mis primeros trazos en la arena de la playa. Yo vengo del Pacífico. Yo salía al frente de la playa donde quedaba mi casa y reunía a todos los vecinos del sector porque para ellos era una magia verme pintar en la arena. Es importante que vengas y estés con nosotros, que no temas, que el arte es para todos. Es una consecuencia con una energía mágica que realmente nos ayuda muchísimo a recrear la mente. Realmente acá no únicamente recibimos a los expertos, sino a aquellas personas que quieren vincularse y aprender a dibujar y a pintar. Para mí pintar es el universo. Es lo mágico de mi vida. Es recibir una bendición de Dios. Disfruta de las oportunidades que nos ofrece la universidad. Ya sabes que eres bienvenido al taller de arte. ¡I love Poli! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!